Dey hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para ganar y cracks, ya tenemos aquí un nuevo dispositivo Este es un Xiaomi Redmi A13, en la cual vamos a pasar a hacerle un hard reset, un formateo como ustedes quieran llamarlo Cracks, como siempre damos el ejemplo de que está con una contraseña, en este caso de patrón, en la cual se han olvidado Pero ojo, recuerda que si tienes un teléfono igual o similar a este, ya sea que tenga cualquier tipo de error o que tenga el software, virus o algo Puedes hacer este mismo proceso de formateo, ya que eso te va a ayudar a eliminar absolutamente todo Volviendo al dispositivo en su modo de fábrica ¿A qué te refieres David con decir eliminar todo? Crack, me refiero a que también se va a eliminar fotos, contactos, videos, absolutamente todo, crack, llamadas y todo, ¿sale? En la cual entonces también damos el ejemplo de que también este patrón va a ser eliminado Entonces, sin decir más, vamos a comenzar Como siempre, antes te recomiendo que retires tu tarjeta SIM y tu memoria de card Hecho eso, vamos a empezar Primero, lo primero sería apagar el dispositivo Si no te deja apagar nada más con el botón power, presiona el botón power y el botón de volumen arriba Uno, dos y tres, ambos al mismo tiempo Y ya está Ahí tenemos el menú de apagado, le damos en apagar Perfecto, sale, repito, botón power y botón de volumen arriba Ahora, una vez apagado Vamos a iniciar el dispositivo en su modo recovery Estos son de los dispositivos un tanto más sencillos En la cual simplemente se presiona el botón power y botón de volumen arriba Vamos a mantenerlos presionados Uno, dos y tres, ambos al mismo tiempo Y lo mantienen presionado Botón power y botón de volumen arriba Hasta que aparezca el logo de Xiaomi Una vez que aparezca el logo de Xiaomi Sueltan solamente el botón power Pero ojo, siguen manteniendo presionado el botón de volumen arriba El botón de volumen arriba vamos a mantenerlo presionado Hasta que aparezca ya literalmente el menú Entonces, no te preocupes, eso ya está Ok, no nos salió el menú Pero nos salió un androicito Una vez que te aparezca esto ya lo puedes soltar David, ahora, ¿qué voy a hacer? No tengo nada aquí Me aparece como que no command No hay comandos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aparecer comandos Con este pequeño truquillo ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mantener presionado el botón power Posteriormente el botón de volumen arriba Luego soltamos el botón de volumen arriba Y luego, por último, soltamos el botón power Sale uno, dos y tres, botón power Mantengo presionado Ahora botón de volumen arriba Suelto el botón de volumen arriba Y ahora recién suelto el botón power Perfecto, cracks Ahora, ya tenemos aquí el menú Ya como harán visto es así de simple Ahora, cracks, en este menú hay varias opciones En la cual vamos a desplazarnos Con los botones de volumen abajo Y botón de volumen arriba, ¿sale? Entonces, vamos a bajar hasta llegar Hasta la opción que dice Wipe that factory reset En la cual seleccionamos esa opción Con el botón power o de encendido Ya está Ahora solamente hay dos opciones Cancel o factory that reset Bajamos con el botón de volumen abajo A factory that reset Y seleccionamos con el botón power Muy bien Ahora sí, nada más Nos quedaría esperar En esta parte suele tardar Muy poco tiempo Ni diez segundos Ya como harán visto Ya finalizó Por aquí nos dice Wipe in data Que significa limpiar los datos Y todo ello Entonces, una vez que finalice Con esto Va a volver a salir Este mismo menú que ven aquí En la cual Una vez que ya está limpiado Los datos Simplemente lo encendemos ¿Con qué? ¿Con qué opción, David? Simplemente aquí le damos En reboot system now Que es la primera opción Con el botón power O sea, nada más seleccionamos La opción reboot system now Presionamos el botón power Perfecto Ahora sí, el dispositivo Va a pasar a ser su encendido Ya como sabrán Cuando un teléfono Es formateado O restablecido Como en este caso En su primer encendido Que ya está encendiendo Suele tardar más o menos Entre un aproximado De tres a cinco A veces tarda hasta Siete o diez minutos Y la verdad No estoy seguro Cuánto tiempo Me vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a cortar de aquí el video Para no hacerlo tan largo No te preocupes Deja ahí tu teléfono Tranquilito Que solito va a encender Que yo como siempre En unos minutos Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Entonces Si ha tomado su tiempo Como siempre El tiempo exacto Lo deje por aquí En la edición Del video Más o menos Ok Ya está Y seleccionan Su idioma Esperamos en unos segundos Si ha tomado Más o menos su tiempo Si no me equivoco Fue alrededor de cinco minutos Pero repito El tiempo exacto Está por aquí Pero wow O sea Cinco minutos Sí que ha tomado Un tanto de su tiempo Pero bueno Ok Seleccionan su región Marcamos la casilla Le damos en siguiente Aquí Por aquí abajo Aquí le damos en Cracks Para aquellos que quieran Quitar la cuenta de Google O quieran saltar el bypass FRP de este dispositivo Como siempre El enlace para ese video Está aquí abajito En la descripción De este video Muy bien Aquí le damos en Configurar sin conexión Continuar Ok Esperamos en unos segundos A que esto puede iniciar Ya como habrán visto En este caso Es uno de los Xiaomi Literalmente un tanto sencillo Ya que no cuenta Con la capa de personalización De MIUI O bueno Al menos no con la interfaz En el menú En su menú recovery Porque en los Xiaomi Es un tanto distinto En este caso Varía Es un tanto distinto Pero como habrán visto No está tampoco Nada difícil Sale Ya que las versiones Con las que tiene MIUI O HyperOS Es un tanto distinto Solo aparecen Cuatro opciones Más o menos Y es mucho más sencillo La verdad Pero en este caso Tampoco es que esté tan complicado Está muy muy sencillo también Y entonces Ok Esperamos en unos segundos A que esto pueda cargar Y con esto Crack Ya estaríamos finalizando Con todo esto Muy bien Entonces Esperamos en unos segundos A que esto pueda cargar Y vamos a ver Si todavía tiene el patrón O algo Y si las aplicaciones Bueno repito Las aplicaciones Todo absolutamente Todo se borra Entonces nada más Nos quedan Las aplicaciones Que vienen por defecto Entonces esperamos Aquí unos segundos A que esto Puede iniciar Es el Xiaomi Redmi A3 Y ok A cada rato Miro como que el diseño Sale Está como que Muy muy bonito Si me gusta Como esté el acabado Y todo ello Nada más Es las especificaciones Que son un tantito bajos Pero tampoco Le podemos exigir Mucho para el precio Ya que es un dispositivo Un tanto de gama baja Pero nada más Como que el diseño Está como que Wow Se parece uno de gama Perdón Lo volví un poquito Se parece un poco De gama alta Más o menos Tiene el diseño Del Mate 50 De Huawei Más o menos El que tiene las cámaras Ahí en modo circular Y está un tanto bonito La verdad El borde También está como que No lo sé Si está muy muy bonito Si me gusta A diferencia de sus versiones De sus hermanos menores Se podría decir Que son el Redmi A1 A2 En este caso El diseño Si está muy muy bueno Ok Esperamos en unos segundos La pantalla Es probablemente Que se te haga oscura Es normal No te preocupes Recién el teléfono Está como que reaccionando Vamos a tratar de encenderlo A ver si se apagó Ok Ya está Y ahora si cracks Ya como podrán ver Ya no tiene ningún patrón Pero ojo Esperamos en unos segundos Porque el teléfono Como recién acaba de ser encendido Recién está como que reaccionando Y ya como podrán ver No tiene ninguna contraseña Y las aplicaciones Son las que vienen por defecto Si tenías más aplicaciones Juegos o algo Entonces vas a tener Que volver a descargarlo Crack Y eso fue todo Por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto es GSM Prime Y yo pues Yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye